Entonces, precisando, precisando que este este plazo nos vende el próximo, nos vence el próximo miércoles 31 de mayo, tengámoslo en cuenta para ese efecto. Bueno, sin más voy a dar paso a mencionar los tres tipos de declaraciones patrimoniales que tenemos obligación todos y cada uno de los servidores públicos. Las tres modalidades vienen mencionadas en el artículo y citadas en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y son básicamente no en este orden, pero sí para efecto de mejor exponer declaración inicial y declaración de conclusión y la actual de modificación patrimonial. En el caso de las dos primeras, es importante que ustedes sepan que cuentan con un plazo de 60 días contados a partir del ingreso al servicio público o de haberlo dejado. 60 días naturales, llevemos la contabilización y simplemente cumplir con esta obligación. En el caso de la declaración de modificación patrimonial, que es el tema del día de hoy, como ustedes saben, es una obligación anual que se cumple durante el mes de mayo de cada año. Dirán ustedes, hubo excepciones durante la pandemia. Olvidémoslas. Efectivamente, fue otro momento. Hoy, gracias a Dios, esto está fuera y controlado. No, simplemente vayamos ahora con el tema ordinario. Mes de mayo de cada año. ¿Qué sucede para esta declaración del ejercicio 2023? De repente causa un poquito de confusión. Es importante que ustedes sepan que el periodo que comprende la declaración de modificación patrimonial 2023 comprende del primero de enero al 31 de diciembre de 2022. Y ahí me voy a hacer un espacio para señalar quiénes están excluidos de presentar declaración de modificación patrimonial. Aquellas personas que, por ejemplo, hayan ingresado al servicio público y hayan presentado su declaración de inicio durante los primeros cinco meses de enero a mayo. Ellos no estarán obligados a presentar modificación patrimonial por lógica por haber ingresado en el periodo de 2023. Y en el caso de aquellos que presenten declaración de conclusión y que inclusive presenten modificación bajo esa clasificación durante el mes de mayo. Esas serían como que las excepciones generales para ese cumplimiento. Ahora bien, también de repente causa un poquito de revuelo el tema del formato de declaración patrimonial. Son dos básicamente un formato completo de declaración patrimonial completa que va dirigida a personal de mando. ¿Qué debemos de entender por personal de mando? Personal de mando es de jefe de departamento hacia presidente de la república, es decir, director de área, coordinador general, directores generales, subsecretarios, secretarios, presidente de la república. Entonces, es bien importante que tengan esto muy claro. ¿Qué sucede con todo el demás personal? Vamos a presentarlo a través de lo que hoy les vamos a exponer más adelante, el formato simplificado, que es muy básico. Se van a ustedes a dar cuenta que en realidad, contando con la información a la mano, que se las vamos a detallar en unos instantes más, ustedes en promedio en 20 minutos están fuera del requisitado a través de la plataforma de Claranet. Les pido que por favor pongan atención, sobre todo en esta parte de la exposición, porque muchas de sus dudas van a irse solventando de esta manera, prácticamente de la manera más clara y sencilla puntual respectiva. En ese sentido, voy a dejar el paso para nuestro moderador y continuar con el uso de la palabra. Me reitero a sus órdenes, sigo aquí presente. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos el compartir con nosotros todos esos aspectos, licenciado Porfirio Rosas. Sin duda, son muy importantes para tener en cuenta al momento de realizar nuestra declaración. Les recuerdo que pueden escribir sus dudas y comentarios en YouTube. En un momento serán atendidas por nuestros expositores. Ahora bien, continuando con nuestra plática virtual, para complementar este tema, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Enia Mariel Velázquez Delgado, que es la jefa de la Unidad de Situación Patrimonial y de Intereses de nuestro órgano interno, quien nos orientará sobre las plataformas, asesorías y materiales de apoyo. Adelante, licenciada. La escuchamos con atención. Hola, licenciado Alan. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Agradecemos su interés y su participación para el requisitado de la Declaración de Modificación 2023. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? En esta ocasión vamos a ser muy puntuales para presentar la documentación que nos están requiriendo. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que a nosotros nos apoya mucho para realizar nuestra declaración de modificación? La mayoría de las personas que trabajan para la autoridad educativa cuentan con una orden de presentación, un nombramiento. En este caso, nosotros como órgano interno de control les recomendamos que tengan a la mano su orden de presentación. ¿Por qué? Porque de esta forma pueden capturar de mejor manera y con mayor puntualidad toda la información que les están pidiendo en datos del empleo. En datos del empleo, ¿qué es lo que vamos a requisitar? El nombre del ente público. La orden de presentación nos lo da y nos dice que nosotros, como ya lo habían mencionado anteriormente, somos autoridad educativa federal en la Ciudad de México. ¿A qué se refiere nuestra información cuando nos están pidiendo? ¿Cuál es nuestra área de adscripción? En este caso, nuestra área de adscripción se refiere a nuestro centro de trabajo, ya sea que estemos asignados directamente a una coordinación, a una dirección, a una escuela o algún otro tipo de centro de trabajo. Esto es lo que nos están pidiendo en este rubro específicamente. ¿Cómo se llama nuestro centro de trabajo? También, ¿qué es lo que nos apoya el nombramiento? ¿Cuál es nuestro empleo, cargo o comisión? En nuestra orden de presentación tenemos, pongamos un ejemplo, que es la mayoría, pero eso no significa que estén excluidos. Otro tipo de servidores públicos, como son cocineros, como son niñeros, como son asistentes de servicios en plantel. Todas las demás personas también están incluidas en esta orden de presentación. Simplemente como modo de ejemplo, nos referiremos en este caso a un maestro de grupo de primaria. ¿Me apoyan con la siguiente lámina? Muchas gracias. ¿Qué es lo que también encontramos en nuestra orden de presentación? Nuestro nivel. ¿A qué se refiere nuestro nivel? Nuestro nivel está compuesto por nuestra clave, por nuestras horas y por nuestra categoría. En este mismo ejemplo que teníamos de un maestro de grupo de primaria, tenemos que le corresponde un nivel de E0280. Aquí ya nos está diciendo que es un maestro de grupo de primaria con tiempo. También encontramos nuestras funciones. Nuestras funciones pueden ser docente, docente frente a grupo, maestros de educación. Educación física. Hay diferentes tipos de funciones. Estas van a ir en relación a lo que nosotros vamos a hacer y que nos apoya mucho la orden de presentación. En este aspecto de lo que es el rubro de datos del empleo, ¿ante qué otras cosas nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que si tenemos una sola plaza, no hay mayor problema. Una sola plaza, simplemente llenamos nuestra información por una sola ocasión. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tengo dos o más plazas? Cuando yo tengo dos o más plazas, voy a llenar la información de cada una de ellas, tomando en cuenta la información que anteriormente les había comentado. Y lo único que nos va a diferenciar las plazas, aparte de nuestro nivel, va a ser los ingresos anuales que van a ir al número de proporción de horas que tengamos en cada una de las plazas. ¿Me ayudan con la siguiente? Muchas gracias. ¿Qué es importante también tomar en cuenta para nuestra captura de la información? Que nuestro CURP esté escrito correctamente. Que no hayamos generado algún tipo de error involuntario a la hora de capturarlo. En caso de que nosotros nos percatemos que de alguna forma y capturamos erróneamente nuestro CURP, es conveniente que acudan con nosotros como órgano interno de control para que los podamos apoyar en esta situación. Porque una vez que nosotros capturamos de manera errónea lo que es el CURP, nos encontramos ante una problemática que en el órgano interno de control con mucho gusto los podemos apoyar a solucionar. Otra de las situaciones que debemos de tomar en cuenta y debemos de tener muy presentes es nuestra contraseña. Parece muy fácil. La verdad es que muchos dicen, ay, pero si ya me la sé, yo la tengo aquí anotada. Pero resulta que cuando nosotros estamos haciendo nuestra declaración, esa contraseña se me olvidó, misteriosamente desapareció de donde yo la había guardado. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Y porque, como en un principio lo decía el licenciado Porfirio, les estábamos indicando o sugiriendo que empezaran a capturar su declaración previo. Porque si a nosotros se nos llega a olvidar la contraseña, tenemos dos opciones para recuperarla. Una que va a ser dentro de la misma plataforma. Yo ingreso de manera normal a la página de DeclaraNet. Una vez que entro a la página de DeclaraNet, capturo mi CURP. Capturo mi CURP y me va a decir, ¿has olvidado tu contraseña? En ese texto yo le voy a dar clic y me va a mandar a otros rubros que yo voy a tener que seguir para que me recupere mi contraseña. ¿Qué pasa si no es mi correo, si ya lo perdí o si era el de un conocido? En este caso, nosotros les sugerimos que vayan a la Secretaría de la Función Pública, la cual está ubicada en Avenida Insurgente Sur 1735, con dos identificaciones. Una van a dejar en la entrada y otra es donde van a acudir con el personal que los va a poder apoyar para recuperar su contraseña. Las oficinas de la Función Pública están ubicadas muy cerca del Metrobús José María Velasco, aunque también tienen la opción de bajarse en el Metrobús París. También les proporcionamos lo que es la información del teléfono al cual se pueden comunicar, que es el teléfono 5523000, con la extensión 8906, con 10 líneas a su disposición. La Secretaría de la Función Pública se encuentra laborando en un horario de 9 a 18 horas. Hace un momento comentábamos la importancia de nosotros capturar nuestros ingresos. En este caso, la autoridad educativa es muy amigable con el personal que trabaja para ellos y cómo nos apoya. Ellos nos apoyan con un reporte de percepciones y retenciones de impuestos sobre la renta. En este caso, ¿de dónde lo vamos a obtener nosotros? Nosotros lo vamos a obtener del portal de autoservicios. ¿Cuál es el portal de autoservicios? Donde nosotros descargamos quincena tras quincena nuestro talón de pago. Ahí nos vamos a ir de la parte inferior izquierda. Vamos a buscar el apartado que dice constancia de sueldos y salarios. Una vez que estemos posicionados ahí, vamos a buscar donde dice resumen de ingresos y egresos. Una vez que ya hayamos seleccionado resumen de ingresos y egresos, nos vamos a dirigir del lado izquierdo. Vamos a ver un apartado que dice ejercicio fiscal. Nosotros vamos, ese ejercicio fiscal está en blanco. Nosotros vamos a capturar 2022. Una vez que nosotros tengamos esta información, es muy importante recordarles que este reporte de percepciones tiene lo que ganamos por todas nuestras plazas. Ya sea una, dos, tres o todas las que tengamos. Aquí el reporte de percepciones nos hace la suma de todos nuestros ingresos que, como lo mencionó en su momento, el licenciado Porfirio abarcan del primero de enero al 31 de diciembre y para, en este caso especial, del 2022. Por lo que debemos de tomar en cuenta esto para nosotros poder capturar de manera correcta nuestros ingresos que nos están solicitando. Otra cosa que también es muy importante y que ha generado ciertas situaciones que sí nos pueden complicar a la hora de nosotros capturar nuestra información es capturar las cantidades, nuestras cantidades con centavos. El sistema, como tal, no reconoce lo que son ni comas ni puntos. Es por eso muy importante, incluso función pública nos reitera que les recordemos a ustedes como servidores públicos que el sistema no reconoce los decimales. Por lo tanto, es muy importante cerrar las cantidades. En esta diapositiva podemos ver que nuestro reporte de percepciones lo obtenemos del portal de autoservicios. Hasta aquí vamos a ingresar de manera normal. Nos vamos a meter a la página del portal de autoservicios. Nos van a pedir lo que es nuestro RFC y nuestra contraseña. Una vez que ya entramos a lo que es propiamente la parte donde descargamos los talones, vamos a ver que aquí ya encontramos lo que es el ejercicio fiscal 2022. Y de igual manera como hacemos cuando descargamos uno de los talones, únicamente vamos a dar imprimir. El reporte se va a bajar y no vamos a tener mayor problema. Vamos a tener lo que es un reporte con todas nuestras cantidades. Para el caso de las personas que tienen dos o más plazas, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a restar lo que es el total de nuestro ingreso menos el total de nuestro impuesto retenido. Para el caso de las personas que únicamente cuenten con una plaza, eso es todo lo que van a hacer. No necesitan más y van a capturar la misma información que viene tanto en datos del empleo como en los ingresos netos. Cuando tenemos una persona con dos o más claves, lo único que vamos a hacer es hasta un cierto punto todos vamos a seguir la misma dinámica que es restar nuestro ingreso total menos nuestro impuesto retenido. Que si lo queremos ver de una forma más simplificada es nuestra primera y nuestra última columna. De esa manera nosotros vamos a tener un total de percepciones que como lo comentábamos hace un momento, estas deben de ser 100 centavos, 100 comas, 100 puntos para evitar algún tipo de problema. Lo único que vamos a tener que hacer es dividir la cantidad que tenemos entre el total de las horas y cuántas plazas tenemos y a cuánto equivale cada hora para que nosotros tengamos nuestro ingreso neto anual. Muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente. Esto es en cuanto al llenado de los rubros que ocasionan en algunas ocasiones, en algunos momentos que nosotros podamos confundir nuestra información en cuanto a los ingresos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otro tipo de situaciones que son un poco más técnicas. Cuando nosotros empezamos a llenar lo que es la declaración de modificación o cualquier otro tipo de declaración, ya sea inicio, conclusión, como las que comentaba el licenciado Porfirio, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar muy en cuenta? 1. Toda la información marcada con asterisco es obligatoria. Por lo tanto, debemos verificar que esté requisitada en su totalidad para que el sistema nos permita guardar la información. En caso de que nos falte alguna información que esté marcada con asterisco, lo que va a pasar es que el sistema nunca nos va a permitir guardar y nuestra información siempre quedará incompleta y no nos va a permitir enviarla a la función pública. También, ¿qué encontramos? En datos generales, cuando nosotros empezamos a capturar lo que son nuestro nombre, nuestro RFC, nos piden algunos datos como lo son el correo electrónico, teléfono, y esos no están marcados con asterisco. Sin embargo, el mismo sistema nos arroja un aviso donde nos dice que cuando menos debemos capturar un correo. Si no tenemos correo institucional, no hay mayor problema. El sistema no difiere de un correo personal o un correo institucional y en este caso únicamente pondremos un correo personal. Otra de las situaciones que se llegan a presentar es que en ocasiones el sistema arroja un mensaje que dice que el código postal no corresponde. Lo único que tenemos que hacer en este caso es checar que la información de nuestro código postal sea correcta. Si ya verificamos que sí es nuestro código postal y sin embargo el mismo sistema nos sigue diciendo que no corresponde, lo que tenemos que hacer es buscar un código postal muy cercano ya sea a nuestro domicilio o a nuestro centro de trabajo para nosotros capturarlo y que el sistema nos los empiece a reconocer. Muchas gracias. Otra situación que también es muy importante y que hemos notado que la mayoría o que algunas de las personas que nos han hablado que han acudido aquí a las oficinas del órgano interno de control es que ellos dicen ya capturamos toda la información. Yo ya no veo ningún asterisco, ya revisé y sin embargo no me deja continuar con el llenado de mi declaración. ¿Por qué pasa esto? Este tipo de situaciones se presenta generalmente cuando nosotros nos encontramos en campos muy específicos donde nos pide algo que se llama tipo de operación. Ese está ubicado del lado izquierdo de nuestro rubro y así tal cual dice tipo de operación. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros nos vamos a ubicar del lado derecho donde vamos a ver un icono que está en una forma de un lapicito con un cuaderno y ahí vamos a seleccionar lo que es modificar. Una vez que nosotros lo seleccionamos, del lado superior derecho, vamos a ver qué dice tipo de operación. En ocasiones nos va a dar tres botoncitos o en otras dos. Los botones van a decir agregar, modificar o baja. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a ver si modificamos información. Seleccionaremos modificar para que la información se guarde. Si no tenemos nada que hacer, la información se irá sin cambio. Si esa información ya no la tengo, ya no es viable para este ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es bajar. Con esto, el sistema ya nos va a empezar a permitir capturar. Pero también es importante mencionar que esta operación la vamos a hacer tantas veces tengamos ese tipo de situaciones. ¿Dónde se nos puede presentar en los datos curriculares del declarante? Si hay personas que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, van a tener que hacerlo en los tres campos, en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Si únicamente tenemos un dato curricular, únicamente será ese dato curricular. Pero como lo explicaba hace un momento, si tengo dos o más, entonces lo voy a tener que hacer en todos. Porque aunque lo haga en uno, no me va a dejar guardar el sistema. Voy a tener que realizarlo en todos. Lo mismo va a suceder con datos del empleo. En datos del empleo, si yo tengo una plaza, no hay mayor problema, únicamente en tipo de operación. Voy a seleccionar una plaza. Pero si yo tengo muchas claves, muchas plazas, lo que voy a tener que hacer es hacerlo en cada uno de ellos. Ponerle tipo de operación, revisar que toda mi información esté correcta y corresponda a lo que fue el año pasado. Y una vez que yo ya verifique que toda mi información está correcta, que corresponde a 2022, entonces voy a hacer lo pertinente, que va a ser darle tipo de operación, agregar y guardar. Otro de los rubros donde se nos presenta esta situación es en la experiencia laboral. La mayoría de las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando aquí, en su momento puso ninguna. ¿Por qué? Porque lleva muchos años trabajando aquí. Sin embargo, hay personas que tiene poco que se acaban de integrar a lo que es la autoridad educativa. Y entonces, en el caso de ellos, tienen experiencia laboral y van a tener que hacer lo mismo en cada una de las experiencias que haya puesto. Gracias. ¿Dónde pueden acudir ustedes, hablando cibernéticamente, si llegaran a tener algún tipo de duda y quisieran abundar un poco más? Entonces, para esto, la autoridad educativa tiene una página. De manera general, es la afcm.gob.mx. En esa página nosotros podemos ver todo lo relacionado a lo que es la autoridad educativa. Sin embargo, año con año, como lo hemos estado haciendo desde que surgió esta obligación, se ha habilitado un pequeño micrositio que lo podemos encontrar en el apartado que dice sitios de interés. Entonces, en mayo generalmente se pone en el primer lugar, precisamente para que esté a la vista de todos y al alcance. Ahí tenemos estas otras ligas que son del micrositio, donde ya nos va a dirigir directamente a lo que es la declaración de modificación 2023. Y también, si nosotros consideramos, podemos acudir a lo que es la misma página de la Secretaría de la Función Pública a través de su página de declaranet, la cual es donde nosotros presentamos nuestra declaración, que es https 2.diagonal, diagonal, declaranet.gob.mx. En estos momentos, muchas gracias por la diapositiva. En estos momentos, nosotros tenemos habilitado un correo electrónico donde, si ustedes declaran en estas fechas, en estos días, van a poder enviar lo que es su acuse, que es lo que vamos a necesitar. Ustedes van a descargar su acuse de manera normal, como si lo fueran a presentar físicamente. Lo van a requisitar donde dice nombre del servidor público, firma, ciudad y lugar de entrega, con tinta azul. Una vez que lo llenaron, lo van a escanear y lo van a enviar a este correo, por favor, que es acuse dp-oice arroba afcm.gov.mx. En estos momentos, ahí seguimos recibiendo lo que son los acuses de sus declaraciones. Gracias. Aunado a esto, me sumo al esfuerzo de todas las personas que me antecedieron para informarles que la autoridad educativa, a través de todas sus diferentes áreas, incluyendo el órgano interno de control, se suma este esfuerzo. Nosotros contamos con 30 módulos que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad para que elijan el que más les convenga, dependiendo de su domicilio o de su centro de trabajo. Afortunadamente, hemos encontrado mucho apoyo con todas las direcciones para apoyarlos a ustedes en este rubro. Sí, aquí me gustaría enfatizar una cosa muy importante y que por lo mismo nosotros como órgano interno de control nos hemos dado cuenta. Afortunadamente, ustedes como autoridad educativa cuentan con mucho apoyo. Estos módulos, y que aparte son 30, no los tienen en diferentes dependencias. Entonces, como recomendación, les sugerimos que, por favor, en caso de que llegaran a tener alguna duda, acudan a ellos. El personal los va a atender. No es indispensable ni requisito que ustedes pertenezcan a cierta dirección, a cierta unidad, a cierta coordinación. Ellos con mucho gusto los van a atender. Y, por favor, generalmente tenemos un horario de atención de 9 a 3 de la tarde. Sin embargo, si desean saber dónde están ubicados específicamente estos módulos, pueden acudir a las páginas que les comentaba hace un momento para que descarguen el listado de módulos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos toda esta información, así como para proporcionarnos todas estas herramientas que sin duda nos facilitarán el cumplir con nuestra obligación y presentar nuestra declaración en tiempo y forma. Les recordamos a todos los que están siguiendo esta transmisión que toda esta información la podrán consultar en la página de internet de esta autoridad, así como en la caja de herramientas. Bien, pues ahora es momento de dar respuestas a las preguntas que a través del chat nos han hecho llegar y que con mucho gusto los expositores darán una explicación más adelante. Una de estas preguntas que está surgiendo en el chat es, ¿cómo puedo recuperar mi contraseña? No logro ingresar porque no recuerdo mi contraseña y el correo electrónico que registré es otro. Licenciado Porfirio, ¿cree que nos puede apoyar a contestar esta pregunta, por favor? Qué amable, muchas gracias, con todo gusto. La verdad es que es muy sencillo el tema de la recuperación de contraseña. La propia plataforma de Claranet, en el momento que ustedes accesan a través de www.declaranet.gov.mx, nos permite, al momento de querer ingresar, si olvidé mi contraseña, simplemente le vamos a dar clic y ahí nos va a dar los pasos a seguir. ¿Qué sucede si no cuento con el correo electrónico con el cual di de alta mi contraseña? Bueno, en el caso específico, una de las labores que se han efectuado por parte del órgano interno de control con función pública, ha sido obtener enlaces para que, de manera puntual, a través de su asistencia a este órgano interno de control, justificando por qué personal, porque tienen que exhibirnos una identificación oficial. Es decir, no podríamos estar dando usuarios y contraseñas a servidores públicos que no nos acreditan esa calidad y, evidentemente, que son dueños de la información. Por eso, esa parte, cuando no tenemos nuestro usuario y contraseña, debemos acudir ante el propio órgano interno de control. Entonces, las vías son muy sencillas. Uno, sigues el paso a paso muy sencillo en la propia plataforma. Dos, tienes problemas, acude. Tienes dos opciones. A la propia Secretaría de la Función Pública, que estaba ubicada en Avenida Insurgente Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Obregón, perdón, muy cercana del Metrobús Francia. O, en su defecto, con nosotros aquí en el piso uno, en el órgano interno de control, en Xocongo 58, Agustín Delgado 58, Colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Metro San Antonio Abad. Esa sería la forma en la que físicamente pueden acudir para que les proporcionemos este servicio. En ambos casos deben llevar consigo o traer consigo su CUR, su credencial INE, o cualquier otro medio de identificación oficial, pasaporte, cédula profesional, y contar con un correo electrónico. Eso sería de manera esencial atendiendo esta pregunta. Alan, me voy a robar dos minutos más para hacer dos comentarios relacionados con las preguntas que nos están haciendo nuestros amigos a través del chat. Por ahí alguien preguntaba, ¿soy jubilado? ¿Debo de presentar declaración o no? Por supuesto que sí, maestra. Por supuesto que sí, personal PAE. Al momento en que tú causas bajas, tienes obligación de haber presentado dentro del plazo de 60 días tu declaración de conclusión. Entonces, por favor, no lo dejemos sin atender. Si debes declaración de modificación patrimonial, no te preocupes, ven con nosotros. Nosotros te apoyamos para cumplir el cumplimiento en ese sentido. En el caso de los acuses, ya se ha difundido por parte de la licenciada ENIA y aparece la información, la dirección de correo electrónico, donde de manera virtual nos pueden enviar los acuses que el propio sistema nos envía. Por ahí leí una preguntita muy rápida. Dice una persona, me piden la segunda hoja y el sistema no me da la segunda hoja y me lo requieren en mi centro de trabajo. Ojo, recuerden que hay dos formas de firmar tu declaración patrimonial. Una, a través de tu firma fiel y si este fuera el caso, el sistema no te va a arrojar la segunda hoja porque firmaste con tu firma fiel del SAT. Solamente te va a dar esta opción cuando firmas con usuario y contraseña. Ahí el mismo formato te establece que en un plazo de 15 días debes de presentarlo ante el órgano interno de control, no necesariamente de manera presencial. Yo insisto, están las facilidades de enviarlo a través del correo electrónico, pues por temas de tiempos, de ocupaciones y de austeridad. Alan, adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias, licenciado Porfirio. Creo que ha esclarecido en este aspecto esta duda que nos han manifestado. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar es si tengo dos o más plazas en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ¿tengo que capturarlas? ¿Nos podría apoyar, licenciado, por favor? Con todo gusto, aquí voy a aprovechar la pregunta para extenderme un poquito y darles, pues, ¿qué sucede? Entendemos las dudas que generan los maestros, el personal docente, todos los servidores públicos de Autoridad Educativa. Tenemos un claro ejemplo. Ahorita vamos a las plazas, vamos a empezar por ente. Tenemos una problemática que se detonó a partir de 2020. Si bien nuestra entidad, cabeza de sectores, la Secretaría de Educación Pública, recuerden, por favor, que nosotros pertenecemos a Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En este tenor, al momento de declarar, tendremos que ponerlo. ¿Qué sucede si yo trabajo en Lotería Nacional y en Autoridad Educativa Federal? Solamente me permite declarar bajo un ente público obligado. Y en este caso, yo elijo declarar en Lotería Nacional. Van a recordar lo siguiente y está muy fácil y muy accesible. Con esto se van a caer muchas de las preguntas que nos están haciendo. Vas a declarar, si optaste por Lotería Nacional, vas a declarar tus ingresos en el formato original. Es decir, no podemos duplicar módulos. No nos van a aparecer dos entidades. No, vas a declarar lo de Lotería Nacional, primero de enero, 31 de diciembre del 2022, en 2023. Segunda opción, como yo también trabajo en Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en el apartado de observaciones respectivo de mis ingresos anuales, voy a poner el ingreso neto anual que percibí bajo esa premisa. Y así, en todos y cada uno de los rubros de nuestro formato de declaración simplificada, si tenemos algo que nos cause duda, algo que queramos hacer del conocimiento de la autoridad, simplemente en ese apartado llenémoslo y ahí va a surtir el efecto de poder detectar tu manifestación. Bajo protesta, como ustedes saben, la información que nos estás haciendo a favor de rendir, ¿no? En ese sentido, hablando de las plazas, Alan nos hizo el planteamiento muy claro. Si tengo dos o más plazas, tengo que capturarlas. Recordar, uno, lo que hemos comentado. Tu ingreso anual es neto, percibido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Yo voy a manifestar mi ingreso neto y en el apartado de observaciones pondré todas las claves vigentes de las cuales gocé, ojo, en el periodo de declaración, no 2023, no 2021. Recordar que vamos a ir declarando modificación patrimonial en el ejercicio correspondiente, en este caso, reitero, 2023, pero el periodo de la declaración es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. ¿No? Entonces, hacer este énfasis, por favor. Estamos a sus órdenes. En caso de tener un problema muy particular, acudan directamente al órgano interno de control, a los módulos que tenemos. Ahí hay presencia tanto de la Unidad de Administración y Finanzas a través de la Coordinación General de Recursos Humanos como del propio órgano interno de control. Entonces, van a tener la prueba para destacar este tema adelante y por ahí se me está pasando algún tema. Este webinar va a quedar ahí para consulta en cualquier momento. No se preocupen, pongan atención a la exposición que estamos realizando. Por ahí, ¿qué otra situación acuses? Ah, teléfonos de atención. También vi unos comentarios de que no nos atienden. Llamamos y no nos atienden las extensiones. Discúlpenos. La verdad es que el servicio telefónico también se ve saturado y por eso la importancia de que hoy, que estamos a casi mitad del plazo respectivo, acudamos. Si no podemos hacerlo por teléfono, si nos queda más cerca función pública, vayamos a función pública. Si nos queda más cerca algún módulo de los periféricos que están aquí publicitados para ese efecto, vayamos, por favor. Esa sería, pues, no la justificación, sino la comprensión para ustedes de que, pues, estamos trabajando y evidentemente día que transcurra el vencimiento del plazo va a ser más complejo para todos ustedes accesar a este tipo de apoyo. Entonces, pues, estamos a sus órdenes. Alan, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Porfirio. Pasamos a otra pregunta, si están de acuerdo. La siguiente sería, ¿qué pasa si no guardo los cambios y no deja avanzar en alguno de los tres módulos, tales como datos curriculares, empleo actual, experiencia laboral? Y me marca como rojo tal ícono. Licenciada Enia, ¿cree que nos puede apoyar a resolver esta duda, por favor? Claro que sí, Alan. Muchísimas gracias. En este caso, lo único que tenemos que hacer es verificar, como ya se había comentado, que todos nuestros campos estén marcados con los datos que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones? En ocasiones nosotros estamos trabajando con laptops y no nos permite ver toda la información. Lo único que tenemos que hacer es bajar el zoom y con eso ya podemos visualizar todo. Hay otro punto muy importante que es el scroll, que son las barritas del lado derecho, que son del lado rojo. En este año Función Pública las puso del lado rojo para que nosotros podamos ver que hay información más abajo. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos ese scroll, lo bajemos, veamos que ya no tengamos ningún dato pendiente y nos va a permitir continuar. Esos serían básicamente los tipos de problemas por los que no nos permite guardar la información. Y, Alan, perdona que te interrumpa, discúlpame. Y únicamente para ahondar un poquito más en lo que son los ingresos. También hemos notado que nos siguen preguntando, por ejemplo, si yo tengo una pensión alimenticia, ¿la debo de poner? Sí, se irá al campo de ingresos netos del declarante, pero en otros ingresos. En otros ingresos nosotros vamos a seleccionar por qué motivo nos están dando ese extra, que por ejemplo en su caso podría ser una pensión alimenticia. Hay otras personas que ya han dejado de trabajar para otros entes, pero siguen laburando con nosotros. En este caso ellos podrían estar pensionados y en caso de estar pensionados también lo tendrían que manifestar en otros ingresos, como una pensión por parte del IMSS, por parte del Issste, por donde hayan obtenido estos ingresos. También lo que podemos aclarar en este caso es todas las personas que ingresaron el año pasado ya están obligadas a presentar la declaración de modificación de este año. Como le comentaba, como lo comentaba el licenciado Porfirio, si nosotros ingresamos en 2022 y nos están pidiendo en modificación 2023, ¿cuáles son nuestros ingresos de enero a diciembre? Así hayamos entrado nosotros el 15 de diciembre, nosotros tenemos la obligación de presentar en este caso dos declaraciones. Una que es el inicio por haber entrado en diciembre del 2022 y otra que es la que nos corresponde en este año por lo que nosotros obtuvimos por ese poquito que trabajamos en diciembre. Señora Cuánto, Alan, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Enia, pues una plática bastante interesante, ¿verdad? Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta plática virtual. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Les recordamos que este video estará disponible en YouTube para que puedan consultarlo en el momento que deseen. No me resta más que agradecer a todos los que siguieron esta transmisión, a los exponentes y a nuestros compañeros que hicieron posible este enlace. A nombre de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, les enviamos un cordial saludo. Hasta pronto.